Ayer ocurrió algo realmente significativo para la democracia de España en el Congreso de los Diputados porque se decidió respetar un minuto de silencio en honor a los dos guardias civiles asesinados en el acto de servicio en Barbate y Jusper Cataluña, Izquierda Republicana de Cataluña, Bildu y Podemos decidieron eludir el acto y no participar en bloque en ese minuto de silencio. ¿Qué es lo que puede significar todo esto? ¿Qué trascendencia puede tener? Y sobre todo, estos de los minutos de silencio. ¿Es algo realmente útil o es simplemente para quedar bien? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar sociológicamente un poquito esta invención que se ha dado de los minutos de silencio que, lejos de solidarizarse con las víctimas, parece que sirva más bien para delatar a disidentes. Venga, vamos con el vídeo. Sí, la verdad que yo tengo que hacer un inciso y es decir cuál es mi posición sobre los minutos de silencio. Desde que observé el uso instrumental que se hacía de los minutos de silencio en ocasión de las víctimas de violencia que llaman violencia de género, vi que es un uso totalmente instrumental. Nunca entendí por qué en un ayuntamiento tienen que salir tantas personas a respetar un minuto de silencio por una persona que ha muerto fallecida, que ha sido asesinada, mejor dicho, a manos de un hombre, sin tener en cuenta incluso el hecho de que ese hombre que ha asesinado, presuntamente un asesino, que debe de haber un juicio, que debe de esclarecerse todavía, deben de esclarecerse los motivos. Pero, mientras tanto, ya la sociedad lo condena. Es decir, la sociedad ya emite una sentencia sin que haya todavía un juicio justo, posicionándose, por tanto, y presionando a los jueces para que sean mediatizados a través de esa ideología que está adoctrinando varias esferas de la sociedad y que no permite realmente, debido a este tipo de gestos, realizar unas investigaciones que esclarezcan realmente cuáles son las causas y los hechos que han llevado a ese crimen y que singularmente analice caso por caso cuáles son las variables en juego y estadísticamente relacione variables para llegar realmente a entender cuál es la causa de ese crimen más allá del hecho de que represente un crimen en contra de la mujer ejercido a manos de un hombre, que no deja de ser una visión demasiado simplista de un fenómeno en el que entran en juego otros tipos de factores socioculturales, demográficos, relacionados con sustancias, relacionados incluso, ¿por qué no?, con ciertas culturas y cierta educación. Ya no estamos en la época del SIDA en la que se decía es que el SIDA puede llegar a cualquiera, el SIDA no diferencia entre personas pobres, ricas, famosas, no famosas, adineradas, no adineradas, de un color o de otro, el SIDA puede llegar a cualquiera. Pero la violencia que llaman de género no necesariamente llega a cualquiera, está asociada a otras variables que mientras no se aclara a través de la estadística qué variables pueden estar correlacionadas y simplemente todo se tilda, todo se simplifica bajo la pura relación mujer asesinada por un hombre no permitirá atacar este problema y hacer que se utilicen políticas efectivas para resolverlo, sino que darás más bien razones a toda una serie de políticas e iniciativas que lo que tratan básicamente no es de sentar justicia, sino de privilegiar a las mujeres al acceso a toda una serie de beneficios a nivel social, a nivel administrativo, de subvenciones, etcétera, etcétera, a la vez que mermar la presunción de inocencia de los hombres a nivel jurídico siempre y cuando estén enfrentados a una mujer en una causa judicial donde pueda intervenir la supuesta violencia de género. Pero he hecho este rollo y esta premisa para decirte que no apoyo los minutos de silencio. Creo que los minutos de silencio desde entonces, desde el momento en el que se han utilizado para causas de tipo ideológica, sirven básicamente para señalar a aquellas personas que no la respetan y que, sin embargo, pueden tener todas las razones del mundo en estar en contra o no quererse posicionar necesariamente a favor de una causa por condenar un determinado hecho. Sí, porque esta es otra. Al condenar un hecho, automáticamente... Sí, porque esta es otra. Al no condenar un hecho, automáticamente te tildan de cómplice de este hecho, ¿no? Esto es lo que podría pasar a Junts per Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, a Podemos y a Bildu por no haber presenciado el minuto de silencio que se respetó en la Cámara de los Diputados del Congreso. Lo vamos a ver, qué es lo que ocurrió, y después vamos a comentarlo. González Gómez y David Pérez Garacel fueron asesinados en acto de servicio en Barbate. El Congreso de los Diputados comparte el dolor de sus familiares, compañeros y amigos, se suma al luto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y desea la pronta recuperación del Guardia Civil herido. Como muestra de respeto, de solidaridad y homenaje a los Guardias Civiles que en aquel día fueron asesinados, les pido que guardemos un minuto de silencio. La vecina Mergol habla, lo has escuchado, de Guardias Civiles asesinados, rectifican desde las instituciones, se ponen de pie y como ves hay muchas sillas vacías. Fíjate. Y la silla vacía corresponde a los diputados de Podemos, de Bildu, de Esquerra Republicana per Cataluña y Junts per Cataluña. Gracias. Gracias. Con sueto aplauso, que nunca he entendido por qué ese aplauso. Bueno, la verdad, es algo que me llama mucho la atención del por qué se suele aplaudir después. Yo creo que es una forma como de liberar la tensión que genera estar en silencio, inerme, durante un minuto, para gente que a lo mejor no está acostumbrada, ¿no? Una forma de saludo, ¿no? De despido final, no lo sé. Pero bueno, venimos a lo que íbamos en este vídeo, ¿no? Y es tratar de extraer una conclusión. Imagino que la conclusión que estarás extrayendo de la ausencia de estos diputados, de esos partidos, es la que extrae en todos los medios de comunicación, ¿no? Bueno, medios de comunicación que generalmente son críticos con este tipo de cosas, ¿no? Es una forma de señalarles, de incluso hacerles cómplices, ¿no? De los narcotraficantes, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que yo no quería entrar en esa especulación. Creo que sí, puede verse esto como una muestra de falta de empatía, falta de respeto también, pero claro, llega un momento en el que debe de quedar aclarado para quienes se van a observar minutos de silencio y para quienes no. Porque si al final el respetar un minuto de silencio debe de servir como razón para después señalar a los otros, aquí lo que se estaría haciendo básicamente es utilizar a dos guardias civiles asesinados, es decir, utilizar a dos personas que ya no están entre nosotros, servirse de ellos, lo cual sería muy feo para un uso instrumental a nivel político. Es decir, sacar rentabilidad, como se suele decir, de una desgracia, que no deja de ser una desgracia, no una fatalidad, sino una desgracia, es decir, una desgracia porque hay personas que han perdido seres queridos, ¿no? Simplemente para alimentar una controversia, alimentar nuevamente la división política, etcétera, etcétera. Entonces, yo la verdad que no me prestaría a eso. Sería la mejor manera de faltar el respeto. Si a los guardias civiles se les falta el respeto no estando presentes, como no lo estuvieron esos cuatro partidos, se le faltaría el respeto igualmente señalando a los ausentes y utilizando el dolor de esas personas y el sacrificio de esas dos personas para sacar una renta política de la que no es correcto, desde mi punto de vista, sacar renta política. Esto es lo que ha habido. Tal vez podría ser criticable, no, pero en la medida en la que utilizamos estos acontecimientos para generar críticas, al final lo que estaremos haciendo es faltarle precisamente el respeto a aquellas personas que queríamos homenajear de alguna manera. Esta es mi visión, pero me gustaría conocer cuál es la tuya y para eso te espero en los comentarios. A ver, tengo mucha curiosidad de saber cuál es tu visión y si crees, si piensas diferente de mí, escríbemelo. Tengo siempre particular interés en conocer cuáles son los argumentos de las personas que piensan diferente de mí. A no ser que a lo mejor me convences. Quiero aprender. Estoy abierto a ser convencido, por supuesto, por unos argumentos que sean suficientemente sólidos. Así que no pierda la ocasión. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad para extraer algunos aprendizajes que nos puedan servir en la vida de todos los días. Un beso y hasta la próxima. Gracias.